Una nueva guerra en el mundo del narcotráfico ha estallado en México y tiene como objetivo el Triángulo Dorado, territorio que domina ahora el cartel de Sinaloa cuyo líder, el mítico Joaquín El Chapo Guzmán, se encuentra preso y en proceso de extradición a Estados Unidos. El ataque contra su rancho hace unos días fue un claro aviso de que su señorío está en riesgo y de que su poder ha disminuido tras su recaptura, especialmente cuando la orden vino desde dentro de su propia familia, una traición totalmente inesperada para El Capo. Testigos locales revelaron a los medios mexicanos que el atentado contra Badiraguato fue una orden de Alfredo Beltrán Guzmán alias El Mochomito, sobrino del Chapo e hijo de Alfredo Beltrán Leiva alias El Mochomo. Sin embargo, El Mochomito de apenas 24 años no se atrevió a atacar los cuarteles de su tío por sí mismo, sino con la ayuda de un reconocido personaje del narcotráfico en México, Rafael Caro Quintero. Quintero, liberado en agosto de 2013 tras cumplir una pena de 28 años, desea apoderarse de la zona que controla el cártel de Sinaloa y durante estos dos últimos años se ha fortalecido a través de alianzas con el cártel de Beltrán, Los Zetas y el de Jalisco Nueva Generación. Por su lado, El Chapo guarda la calma, atento a lo ocurrido a su familia, según informó uno de sus abogados. En tanto, el gobierno de Estados Unidos pidió a México la detención de Caro Quintero, con el propósito de juzgarlo por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, exagente de la agencia antidrogas más conocida como la DEA, ocurrido en 1985 y por lo cual ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su detención. En México ha estallado una nueva guerra en el mundo del narcotráfico. Para HCH Noticias les informó Mariela Arteaga.